El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Lunes 6 de febrero, Salmo 103. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Señor y Dios mío, inmensa es tu grandeza. Te vistes de belleza y majestad. La luz te envuelve como un manto. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. Sobre bases inconmovibles asentaste la tierra para siempre. Con un vestido de mares la cubriste y las aguas en los montes concentraste. Bendice al Señor, alma mía. Bendice al Señor, alma mía. En los valles haces brotar las fuentes que van corriendo entre montañas. Junto al arroyo vienen a vivir las aves que cantan entre las ramas. Bendice al Señor, alma mía. 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 Bendice al Señor, alma mía.